Buenos días, excelentes noticias para Israel. Acaban de anunciar que Israel y los Emiratos Árabes Unidos van a firmar un acuerdo de paz llamado el Acuerdo de Abraham. Muy bien, entre todo, ¿qué son los Emiratos Árabes Unidos? Son de hecho siete reinos unificados que están siendo liderados diplomáticamente y políticamente por un hombre llamado Muhammad Ibn Sayyid. Estos países y estos reinos ya tenían una cordial relación con Israel esencialmente en el rubro de la lucha contra el enemigo común que tienen ambos países y es Irán, la Irán Shiita. Habían colaborado también en la lucha con la pandemia. Había muchas informaciones que decían que países árabes como estos Emiratos, cuyo referente más notable es Abu Dhabi, habían intercedido para comprar materiales que necesitaba Israel para la lucha contra la pandemia, como por ejemplo materiales que tenían que ver con mascarillas y demás. De todas formas, ¿qué es lo que deben haber acordado? Un proceso, una hoja de rutas por los cuales progresivamente van a llegar a una firma de un tratado formal que terminara con el intercambio de embajadas y de embajadores, con la posibilidad de viajar entre ambos países y con la posibilidad de colaborar en forma continua. Ahora bien, a cambio de esta firma, el gobierno de Israel se estaría comprometiendo a congelar su plan para anexar parte de los territorios de Cisjordania. Debemos decir que le han dado una posibilidad al gobierno de Benjamin Netanyahu de bajarse de la escalera del tema de la anexión, por lo menos parcialmente, porque realmente se había transformado en un tema complicado para ejecutar, principalmente porque estábamos en vistas de las elecciones de Estados Unidos y no es seguro que Donald Trump triunfe en las elecciones y por lo tanto que el sucesor de Donald Trump, ya sea Biden, desconozca esta anexión y por otro lado porque no había consenso dentro de Israel para poder ejecutar una elección porque tampoco sabía cuánto se iba a anexar y por otro lado los problemas internos que tiene Israel, tanto en su estabilidad de gobierno con un gobierno de coalición muy inestable como los problemas económicos producto de las pandemias y las protestas populares. O sea que al primer ministro actual, Benjamin Netanyahu, le vino muy bien justificar la congelación de la anexión en base a este acuerdo. Para Donald Trump, por supuesto, también es una muy buena noticia porque lo vende a su población como un gran logro en política exterior, por más que ya de hecho había un acuerdo de paz tácito entre los reinos que conforman los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel. Lo que seguro podemos entender es que la política del Estado de Israel durante los últimos años ha sido basarse en cuatro piernas y las cuatro piernas son ante todo conseguirse una potencia militar para poder asegurar la supervivencia. Lo segundo una potencia económica a través de vender capacidades específicas y únicas que tiene este estado y lo tercero es transformar esa potencia militar y esa potencia económica en una potencia política. Si a todo esto lo cubrimos con tener un perfil, una potencia cultural o moral, entonces son las cuatro piernas que sostiene el Estado de Israel. Históricamente lo que hemos visto es que a lo largo de los años la situación del Estado de Israel ha mejorado con respecto a los países que la rodean. De hecho, Israel ya ha firmado acuerdos de paz con Egipto, con Jordania y ahora también prontamente con los Estados Árabes Unidos. Buenas noticias entonces para Israel. ¡Suscríbete! Contenido para Evangelos Gracias por ver el video